En esta ocasión estamos desarrollando lo que es la Feria de Logros de las Muchachas de Tecnogers, que es un proyecto que tenemos de proyección social, donde los estudiantes son de bachillerato y se forman a lo largo de varios ejes temáticos. En esta ocasión, durante dos meses, hemos estado trabajando en el eje de robótica. El día de ahora van a presentar lo que son sus proyectos finalizados, que consisten en proyectos de seguridad, de robótica, de domótica y automatización. Es para ello que se tomó a bien hacer una pequeña feria, donde se calificará lo que es la originalidad, la funcionalidad y la aplicación del proyecto. Las áreas que se han colocado son las áreas de seguridad con domótica, alarma de proximidad, si alguien se acerca un perímetro, suena una pequeña alarma para alertar. Cuando una persona está a cierta distancia, en este caso nuestra casa, está compuesto por un sensor de proximidad, el cual puede detectar la distancia desde 400 centímetros hasta 2 centímetros de distancia. Este funciona con una base perpendicular y que sea recta, ya que no puede tomar dos datos al mismo tiempo para poderlo comparar. Al estar una persona, en nuestro caso, a menos de 15 centímetros de distancia, nuestro sensor se activa encendiendo los LED y dentro de la casa hay una bocina la cual también se activa al tenerla a la persona a esta distancia. Tenemos un proyecto que es un carrito, un carrito controlado por Bluetooth, que es totalmente automático, que tiene su propia línea, su propio plan de seguimiento. El carrito está controlado mediante una aplicación que en este caso es del dispositivo de nuestro teléfono. La aplicación es BlueTerm y se controla mediante comandos que se dieron previos en el código. Al inicio tuvimos que trabajar en el código con la ayuda del ingeniero Raúl. Él nos ayudó con el código bastante. Luego tuvimos que montar lo que fue el Ardumoto con la placa Arduino y luego conectar los cables según el pin que ya estaba dado en el código. Luego, para solo decorarlo, utilizamos lo que fue piezas Lego y una tira LED. Esta es la parte de robótica. Seguirían con un módulo de emprendedurismo para poder aplicar estas ideas en la vida real. Entonces, la intención de la facultad es que las señoritas formen ideas, generen ideas de negocios, de proyectos, que las ejecuten a menor escala y sean capaces de ejecutarlas afuera, ya aplicarlas en la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!